Las alzas en la gasolina y el incremento indiscriminado de concesiones por parte de Pemex han provocado en los últimos años una contracción del 40% del mercado gasolinero, lo que ha puesto en jaque a este sector, reveló el presidente de la Organización de Expendedores de Petróleo del Estado, Ricardo Calderón Larios. El dirigente gasolinero estableció que por ello solicitarán al gobierno federal se tomen en cuenta a este sector dentro de los trabajos de la reforma energética, pues se estima que en los últimos años el número de gasolineras se ha cuadruplicado. Éramos 2.500 estaciones de servicio, ahorita andamos por 10.000 estaciones de servicio, entonces esto no se está manejando como una franquicia, hay una competencia desleal y eso mismo está haciendo que nuestras ventas bajen mes por mes. Antes una estación de servicio con 800.000 litros era redituable, ahorita estamos vendiendo 250.000 menos, entonces con 500.000 litros apenas y salimos raspaditos. Y si este deslizamiento sigue, pues cada vez que hay un aumento nos baja en 1.5, 2%, de entrada nos baja hasta un 7, 8%, posteriormente nos va bajando en 1.2 porque se vuelve a regularizar la venta. En Tabasco ahorita tenemos, más bien en la zona que yo represento, tenemos 200 estaciones de servicio, pero estamos hablando de Tabasco, Chiapas y Campeche. Ahorita aquí en el estado somos 160 gasolineras en el estado de Tabasco, tenemos 69 aquí en Villahermosa, las demás están distribuidas por todo el estado. Agregó que por ello, a través de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, solicitarán a la Comisión Federal de Competencia, revise las condiciones en que se venden las franquicias de gasolina, pues se estima que Tabasco es de las entidades que más se ha visto afectada por el crecimiento desordenado de estaciones de servicio. Mira, tenemos en gestión tenemos 13 y en construcción hay 13 y por abrirse en una semana hay dos. Sigue creciendo esto desmedidamente, por eso es que muchos de nosotros estamos haciendo el esfuerzo de instalar negocios complementarios. Con imágenes de Antonio Guillén, Televisión Tabasqueña, Jorge Beitia. Gracias. 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 Gracias.